Hazte una paja en la noche de smite, si no, te imaginas muy... Es como super triste, no tienes amigos con quien jugar, nadie quien te ayude... Ya estás todo... Te pones más sad que jugando smite porque smite te recuerda No tienes amigos con quienes jugar Puto antisocial de mierda, ya estás todo triste y te haces una paja todo sad Viendo hentai, sí, ponganme a la hora sad, hentai todo triste No tengo amigos ¿Qué he hecho con mi vida? ¡Chica tu madre smite, no mames!